hola cómo están bienvenidos a mi canal gr vida saludable hoy prepararé la receta de una pasta fría navideña es muy fácil y muy sencilla de preparar pero queda muy deliciosa la pueden acompañar con cualquier platillo si te gusta este vídeo te invito a que me regales un like lo compartas y te suscribas para que sigas disfrutando de todas mis recetas que te comparto también puedes activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo aquí tengo una olla con agua que está a punto de hervir le voy a agregar un paquete de pasta yo escogí esta que es navideña es muy saludable porque es de vegetales es de zanahoria espinaca y sémola de trigo la vamos a poner a cocer por unos minutos unos cinco minutos le vamos a agregar una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva ya está lista debe de quedar así al dente solamente voy a escurrirla y la vamos a dejar que se enfríe un poco una vez que está fría le voy a agregar jamón de pavo cortado en cuadros estoy usando esta lata de vegetales pueden usar frescos también si gustan aquí ya los escurrí los lavé muy bien pueden usar estos vegetales porque ya vienen cocidos y no tienen mucho tiempo agregar sal al gusto son papas cocidas zanahorias chícharos y granos de elote agregaré un poco de pimienta mezclar un poco antes de agregar el siguiente ingrediente estoy agregando dos a tres cucharadas soperas de mayonesa la van a mezclar muy bien y van a rectificar si le falta sal como pueden darse cuenta fue muy fácil la preparación pero combina muy bien esta pasta con cualquier platillo la pueden preparar para la cena navideña o para año nuevo gracias por quedarse hasta el final de este vídeo quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los que van llegando a este canal espero que les gusten todas las recetas que les comparto cuando esté lista la van a meter al refrigerador si no tienen un recipiente con tapadera solamente cubranla con plástico les durará una semana en el refrigerador eso es todo por esta ocasión me despido y les deseo felices fiestas a todos que pasen una bonita navidad en compañía de su familia nos vemos bye